Majestad, las nubes, ¿fueron bendición o maldición? Yo nunca hubiera querido esas nubes sobre mi pueblo, pero nos unimos por el bien de todos. La maldad nos ayudó. Y míranos ahora, respetados, con éxito. ¿Qué haces? Me rasco mi trasero invisible. Mi siguiente pregunta, Majestad. Faltan dos días para la Feria de la Ciencia del Mal. ¿Prevé algo? ¿Vencerá alguien al Dr. Schadenfreude? No me gusta predecir. Todos los científicos malos son de mente torcida en su campo. Dicho eso, este año podría haber un genio con un invento malvado tan revolucionario que pudiera quitarle a Schadenfreude su lugar. Al único que le quitarán su lugar será... ¡A ti! Necesito ese monstruo. No me dejaré vencer por un jorobado de ojos saltones. No me desagrada tanto. El talento es un encanto. Imagino que están haciendo Igor y su monstruo. Planeando la estrategia del combate a muerte. No me desagrada tanto. 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 ¿Corazón? No me desagrada tanto. Mataría por unos pies. Abre el tuyo Scamper. Es una hoja perenne prehistórica. Nunca se seca. Me quise asegurar que si alguno llegara a pasar a los demás nunca estuviera solo. Vaya. Debo ser alérgico. Con suerte y me maten las toxinas dinosaurias. ¿Podemos pasar al de Igor?